En Tanzania son ya 136 el número de víctimas mortales registradas tras el hundimiento de un ferry en el lago Victoria. Las autoridades locales han informado que los equipos de emergencia han conseguido rescatar en las últimas horas los cuerpos sin vida de otras 81 personas, a las que hay que sumar los 44 que se recuperaron el jueves. El transbordador con una capacidad de 101 pasajeros y 25 toneladas de carga zozobró alrededor de la 1 de la tarde hora local del jueves sin que por el momento se haya dado a conocer el número de pasajeros que viajaban a bordo en el momento del siniestro. En 1996 un accidente de las mismas características se cobró la vida de al menos 500 personas en la zona del lago Victoria. El presidente de Tanzania John Magufuli ha enviado ya un mensaje de condolencias a las familias de las víctimas.